Música Me duele en pecho A tarde te eres rojo, rompiendo mi pecho Por cada bolsillo, un rinfo por día Afileres por mí, por si el miedo volvía En el futuro lloraría la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me tengo llevado por la cama que tengo La madre que me lleva un sol y no es presente ¡Oh, oh, oh! Me duele en el que no cambiaría Un sol corazón es que me crea Diferente a su manera No puedo morir en el pasado por tener cadera Si el pulso se acelera Como hasta la noche entera Que nadie se pierda más en el momento de la fiesta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Gracias.